y dímelo dímelo mi gente como estamos besos, abrazos por aquí los saludo perdón que estaba tan perdido lo sé, lo siento pero el deber de ser padre me llama y esto ha estado un voleo serio ha sido la experiencia más chimba de la vida pero no ha sido tan fácil los que son padres saben de lo que les hablo y por eso he estado un poco ausente de mis redes, por ahí subiéndole foticos como un poquito de lo que he vivido pero bueno para hacerle el resumen, he estado muy agradecido y por eso he estado haciendo este video para decirles que los amamos de verdad los amamos con todos esos mensajes tan positivos que nos han enviado en las fotos a mi, pues a toda la familia en especial a esta princesa que se ve que todos mis fanáticos también están enamorados de esta gorda Maluma reapreció con tierno video junto a su hija París el artista Maluma pidió perdón por su ausencia y resaltó lo feliz que ha sido con la llegada de su bebé el cantante Maluma reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales un tierno video cuidando a su pequeña hija París fruto de su relación con Susana Gómez a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 64 millones de seguidores se mostró desde la cama descansando con su pequeña quien dormía paradójicamente el artista aprovechó para disculparse con sus fanáticos por su ausencia en redes sociales detallando que ha tratado de no estar tan alejado compartiendo algunas imágenes de cómo ha sido sus días junto a su bebé ha sido un boleo serio la experiencia más chimba de la vida pero no ha sido tan fácil los que son padres saben lo que les hablo y por eso he estado un poco ausente de mis redes sociales sin embargo aprovechó para añadir quien se intenció que era agradecer a todos sus fanáticos por el amor que le ha brindado a su familia pero en especial a su hija quien aseguró llegó con muchas bendiciones y le ha potencializado su creatividad tanto que se ha puesto a trabajar en nuevas canciones pues se siente sumamente inspirado me siento con la motivación más grande que he tenido en mi vida y quiero escribir música increíble quiero contarles a los mejores historias de mi hija de verdad que lo que viene no es tan fácil cabe recordar que Susana Gómez dio a luz a la pequeña el pasado 9 de marzo en la ciudad de Medellín desde su nacimiento el cantante ha compartido varias imágenes de la bebé pero sin mostrarle su rostro tal como los han hecho varias celebridades aunque sus fanáticos están a la espera de que pronto dedique a presentarle oficialmente por ahora el artista continúa disfrutando de su paternidad en su casa en Medellín y todos sus retos que le ha traído esta nueva etapa en su vida demostrando lo feliz que ha sido pero en dichas imágenes no se pudo ver el rostro de la pequeña pero en sus más recientes publicaciones en su perfil de Instagram el paisa mostró un poco más a su pequeña hija con la descripción si es ahora no me imagino lo que viene por su parte los seguidores del paisa le comentaron ahora es Maluma el baby esa niña ya tiene mejores tenis que yo que lindo ver uno de mis presentamientos favoritos siendo papá felicidades Luis y es que las fotos fueron comentadas hasta por personalidades como Gracie Rendón Laura Acuña le mencionaron que belleza lo más hermoso que se puede vivir y sentir en la vida y entrenaste el corazón así que solo queda esperar que el mismo cantante vaya mostrando cada avance progreso y crecimiento de la pequeña París ya que se ha convertido en una de las bebés más comentadas del momento dentro de la farándula colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!